Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blauran a otro escándalo. Ya da igual cuando veas este vídeo, ya da igual cuando leas esto, cada día hay un nuevo escándalo con el Bernabéu y el Real Madrid, pero este ya parecía fake. La primera vez que lo dijeron parecía fake. El Bernabéu supuestamente opera con una licencia caducada desde 2001, pero no solamente para hacer conciertos, no, 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 también para albergar partidos de fútbol. Esto ya es el acabose, o sea, esto es, es que no se puede entender. Imaginaros que esto fuera el Barcelona, o sea, es que ya, ya os lo digo yo, que habría en el telediario, habría unos informativos, habría especiales en la sexta del ferry, en Mediaset, en el chiringuito no hablarían de otra cosa. Ayer una hora hablando de, de Chesne porque fumaba, ¿eh? Imaginaros si el Barça no tuviera licencia en el Camp Nou o mismamente en Montjuic, la que se armaría. Bueno, pues esto nos parece que es lo que está ocurriendo. Lo ha adelantado el Confidencial y también lo ha confirmado la agencia EFE, que han tenido acceso a la diligencia judicial donde se hace constar esta denuncia. Fijaros, ¿eh? Sí que es verdad que fuentes del área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento han asegurado a EFE que es falso que el estadio no tenga licencia de funcionamiento y que durante la celebración de los conciertos no haya contado con ella. Pero claro, hablando del Ayuntamiento de Madrid, en fin, ¿por qué se ha dicho esto? Bueno, pues esto es muy fácil, ¿no? Porque sabéis que hay esta asociación de vecinos perjudicados por el Bernabéu que, bueno, pues ha presentado, ¿no?, varias denuncias. Después de que el juzgado de instrucción número 53 de Madrid haya admitido a trámite solo una parte de la ampliación de la querella presentada por los vecinos, pues ellos han exigido estas licencias una y otra vez, una y otra vez. Y resulta, resulta, ¿eh?, que han pedido las licencias a los promotores de los conciertos, a los que organizaban los conciertos. Y las licencias que han enseñado estos promotores resulta que eran de 2001. Eran del año 2001, hace 23 años. Una licencia que ya estaba caducada, pero no solo para hacer conciertos, sino también para celebrar partidos o para cualquier actividad deportiva. Es alucinante lo que está ocurriendo con el Real Madrid. Yo creo que, lo hablábamos ahora mismo en directo, se creen impunes a todo esta gente y les están dando zascas uno detrás de otro, ¿no? Uno detrás de otro. Fijaros, ¿no?, aseguran a fecha de hoy que el estadio carece de la perceptiva licencia de funcionamiento para cualquier tipo de uso, no solo para celebrar conciertos, sino también para la celebración de eventos deportivos. Según afirman, esa asociación, el Ayuntamiento no ha concedido la perceptiva licencia de funcionamiento a la instalación después de las obras que desde 2019 se realizan en el estadio. Autorización que es obligatoria para garantizar que las reformas cumplen con todas las condiciones de seguridad, sanidad o medioambientales y que los vecinos han reclamado en diversas ocasiones al consistorio, al Ayuntamiento, sin que éste se las haya remitido. Una licencia que debería haber... Esto es gravísimo todo, ¿eh? Esto es gravísimo. Cualquier cosa que hubiera pasado, cualquier problema, imaginaros la que se podía haber preparado, ¿eh? Una licencia que debería haber sido despedida por el Ayuntamiento después de que los técnicos municipales comprobasen si los trabajos cumplían las previsiones de la licencia de obras que se expidió el 27 de marzo de 2019. También debería demostrarse que tras las obras no se produce ninguna afección medioambiental sobre el entorno y las viviendas próximas. Extremo este que es evidente que no se ha cumplido, dicen, ¿no? Claro, esto es lo que ocurre, ¿no? ¿Han revisado realmente el Ayuntamiento las obras del Bernabéu? ¿Por qué no hay licencia? ¿Por qué no se ha concedido? El Ayuntamiento dice que sí, si es que sí, ¿dónde está? ¿Por qué no se la han mostrado a la asociación? Un poco extraño, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Dicen, además, la licencia que autoriza las obras condiciona la concesión de la licencia de funcionamiento a la terminación de las obras de urbanización que debe llevar a cabo el propietario del estadio trabajos como... que no se han terminado, lógicamente, ¿no? Ponen como ejemplo a las calles aledañas al estadio que sigue habiendo vallas, material, maquinaria de obra, bla, 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 ¿no? La denuncia sigue, ¿no? De no contar con esta licencia no se puede utilizar el edificio ni llevar a cabo con él ninguna actividad, no solo conciertos, insisto, sino también actividades deportivas como los partidos de fútbol que juega el Real Madrid. Los vecinos siguen comentando que no les han facilitado echar licencia de funcionamiento pese a solicitarlo varias veces y entonces ellos han pedido a la Comunidad de Madrid que autorice, que es la que autoriza la celebración de actividades concretas, que les permita acceder a la documentación presentada por los organizadores de los conciertos y eventos. Y aquí, como os comentaba antes, porque la Comunidad de Madrid exige al promotor del evento o concierto que acompañe a su solicitud la documentación que acredite que el local en el que se va a celebrar tiene las correspondientes autorizaciones o licencias para operar. Y ahí es donde viene todo el tema porque los vecinos han visto el documento aportado y es un decreto de concesión de licencia de funcionamiento del estadio del año 2001. Dice el Ayuntamiento que si hay licencia y entonces ¿por qué los promotores cuando muestran la licencia del Bernabéu a la comunidad no enseñan la del 2019 o la del 2024? Dice el Ayuntamiento que hay licencia anterior a las obras que comenzaron en 2019 y también que hay una licencia de agosto del 2024. ¿Por qué los promotores no tienen esas licencias? ¿Por qué? Les dan la de 2001. A lo que la reflexión de esta asociación de vecinos que tanto molesta a la caverna madridista y a los youtubers del Madrid es que se trata pues de una licencia caducada valiéndose de la cual comentan se han autorizado los conciertos celebrados en Santiago Bernabéu desde abril hasta septiembre del 2024. Además esta licencia afecta exclusivamente al funcionamiento del tercer nivel de graderías del Fondo Sur del Estadio. Con ese documento se ha engañado a la Comunidad de Madrid que ha concedido los permisos en la falsa creencia de que el documento presentado acreditaba la existencia de una licencia de funcionamiento en vigor. Esto de todo es bastante grave. Todo muy grave porque ya acusan también a que se ha se ha engañado a la Comunidad de Madrid. Y bueno aquí está el Ayuntamiento que niega que no haya licencia dice que desde la inauguración del estadio hasta la actualidad la inauguración ¿cuál? La de ahora que no se ha producido o la de cuando se inauguró por primera vez. No sé, pregunto. En el estadio se han concedido diferentes licencias de funcionamiento tras las sucesivas obras y ampliaciones que se han ido realizando. La última licencia de funcionamiento que tenía el Bernabéu es del 2017. Posteriormente se realizan diferentes obras para la remodelación del estadio con diferentes licencias urbanísticas manteniendo en vigor la licencia de funcionamiento de 2017 porque dicen que no caducan. Y una vez finalizada se otorga una nueva licencia de funcionamiento el 30 de agosto de 2024 que aglutina todas las anteriores de las reformas previas y las últimas realizadas concluyen desde el Ayuntamiento. Bueno, pues veremos a ver si estas licencias existen ¿por qué no las han enseñado? ¿por qué los promotores no presentan la de 2017 y si la de 2001 y si la de 2024 ya se ha ya se ha puesto en vigor 30 de agosto de 2024 pues que la enseñen a la asociación o que la enseñen ¿no? públicamente o hay algún problema por enseñarla. Bueno, es curioso ¿no? Es curioso pero una más una más que tenemos con el tema del Bernabéu que esto es un sin parar un sin vivir ¿eh? entenderme la ironía porque es un día tras otra una noticia tras otra ¿no? y lógicamente esta asociación pues está haciendo todo lo posible para defender sus derechos y para llegar al quid de la cuestión que parece que no parece que igual que a algunos les gustaba mucho ¿eh? investigar sobre el Camp Nou que hay uno que sea Mohamed que duerme una tienda de campaña y que hay otro que no cobra pues ahora sobre esto parece que no quieren correr un tupido o velo ¿no? quieren correr un tupido o estupido velo ¿no? muy curioso ¿no? muy curioso como queremos investigar en un sitio y como queremos mirar para otro lado en otro ¿no? depende del color de la camiseta claro esa es la profesionalidad de algunos periodistas en este país ¿no? así funciona la caverna madridista pues nada nada aquí nosotros con las palomitas viendo la película y comiendo las palomitas y disfrutando ¿no? a ver qué pasa a ver qué pasa con esto a ver si el ayuntamiento tiene razón pues será lo mejor ¿no? será lo mejor que tenga razón pero que lo demuestre ¿no? o no lo va a demostrar porque el otro día lo vimos ¿no? como también en esta en este pleno de del distrito ¿no? de Chamartín tampoco sabían nada de las licencias tampoco sabían nada de las licencias el ayuntamiento cuando les pregunta no sabe nada pero luego dice que si las tienen bueno pues venga a ver a ver a ver que tiene la razón ¿no? venga a ver quién dispara primero a ver quién tiene la licencia primero enseñar las licencias que es muy fácil muy sencillo en fin nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta dadle a like dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos adiós